Por título, Formación de Personas, Comunicadores y Periodistas para una Comunicación Libre, Segura y Sostenible. Antes de empezar con los datos de las personas que nos acompañan en el espacio de hoy, un par de anuncios que me pidieron que les hiciera, y uno de ellos especialmente enfático. En primer término, me pidieron que les indicara que los audios que estuvieron escuchando en el receso y a la venida después del refrigerio, corresponden a algunas de las producciones que se generan en el marco de la Red de Estudiantes de Comunicación de la UNED, REC, una de cuyas experiencias se nos va a presentar o se nos va a mencionar en una de las ponencias en un rato. El otro aviso que es especialmente importante y significativo es que recordemos que en el espacio de la tarde están reservados los conversatorios, las mesas de trabajo más bien, perdón, que serán los espacios desde los cuales se estarán generando los insumos esenciales en el marco del objetivo esencial de esta actividad, que es precisamente generar ideas e insumos apósito de los intereses de la Agenda del Desarrollo POS 2015. En buena medida, a pesar de que las mesas que hemos compartido en esta mañana nos servirán como insumos, en estos espacios de la tarde será donde tendremos la posibilidad de aportar las ideas, las inquietudes que estarán sirviendo como fundamentación de los aportes que se generarán en el marco de esta Agenda. Y me han dicho además que particularmente es importante en el tanto de allí también surgirán algunas de las recomendaciones que se estarán dando a conocer al nuevo gobierno, en el caso particular de Costa Rica. Bueno, sin más empezamos entonces, bueno, me pidieron también que hiciera la consulta, a ver si estábamos ya con el audio y la transmisión de Onda Unet, muy bien. Entonces, sin más, nos corresponde empezar la mesa que nos convoca ahora, titulada Formación de Personas Comunicadoras y Periodistas para una Comunicación Libre, Segura y Sostenible. Simplemente como preámbulo me parece que es importante recordar, es una conclusión contundente que se ha construido a lo largo de muchos años, la comprensión de que la comunicación es una condición y una dimensión absolutamente fundamental en el marco de cualquier proceso de promoción del desarrollo. En ese marco, la actividad del periodismo ha venido a convertirse en el marco de los procesos de la comunicación moderna como una herramienta esencial para potenciar la denuncia, la transparencia, el reconocimiento y la comprensión de la realidad y desde allí para potenciar las posibilidades de la acción transformadora que es absolutamente indispensable en cualquier gestión del desarrollo. A propósito de esa conclusión fundamental, la mesa de ahora convoca a propósito de una reflexión necesaria que nos remite también a una realidad incuestionable en América Latina, en América Central, en el mundo, podríamos decir, sobre todas las implicaciones y las condiciones que se están viviendo en el ejercicio libre y democrático del periodismo. Para comentar diferentes aristas sobre este tema central, contamos en la mesa de hoy con la presencia de cinco destacados, destacadas expositoras, expositores. Tenemos a Catalina Montenegro, que trabaja con Onda UNED, es de Costa Rica, que nos presentará una ponencia titulada Procesos de capacitación en radio participativa con estudiantes de la UNED. Tenemos a Tania Luke, de la Fundación Acceso, también de Costa Rica, que nos presentará una ponencia titulada Capacitación en seguridad para comunicadores y comunicadoras en Centroamérica. Tenemos a don Héctor Becerra, de la Asociación Célibre Honduras, que nos hablará sobre los retos para el ejercicio del periodismo en Honduras. Y tenemos a don José Luis Benítez, de la Asociación de Periodistas de El Salvador, que nos hablará sobre los desafíos para un periodismo plural y de calidad. Y finalizaremos la mesa con la ponencia de don Germán Vargas, que es productor audiovisual, profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, que nos hablará o nos presentará la ponencia Formación de Periodistas desde la Universidad Pública. Vamos a iniciar con la presentación de Catalina Montenegro. Quisiera pedirles a las personas que nos acompañan en la mesa que recordemos que tenemos 15 minutos, para cada una de las ponencias. Cuando estemos a dos minutos, de que se nos cumpla el tiempo, yo voy a hacer la indicación, de manera que tengamos ahí como el margen suficiente para procurar hacer el cierre oportuno de la presentación. Bueno, me corresponde entonces, cede la palabra a Catalina. Catalina Montenegro es doctora en Educación, coordinadora del programa de producción radiofónica Onda UNED, de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Tiene 20 años de experiencia en producción radiofónica y una amplia experiencia en procesos de formación y trabajo en redes de comunicadores, también en producción educativa de servicio público. La ponencia de Catalina se titula Procesos de Capacitación en Radio Participativa con Estudiantes en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Buenas tardes. Hoy estamos celebrando también nuestro sexto aniversario y también el segundo aniversario de este proyecto, que es la Red de Estudiantes Comunicadores, así que felices de estar aquí compartiendo con ustedes nuestro cumpleaños. Voy a hablar un poquito del proyecto de la Red de Estudiantes Comunicadores, sobre alfabetización audiovisual y la vinculación con medios de servicio público de la Universidad Estatal a Distancia. Hablamos mucho y hemos hecho mucho proceso de incidencia pidiendo lo que nos corresponde como sociedad, una distribución equitativa del espectro, pero cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos que producir y qué procesos podemos empezar a generar para que esos espacios realmente sean ocupados por los sectores que nos interesa que estén ocupados y que realmente visibilicen las prioridades de estos sectores? Primero, quiero hablar del rol de las universidades públicas, ¿verdad?, sobre la obligación que tienen de respetar el derecho a la comunicación, información y libertad de expresión. También, que el ejercicio de la ciudadanía pasa por el manejo de las tecnologías de información y comunicación y las tecnologías audiovisuales de producción digital. Y este contexto, digamos, en el que estamos, donde surgen nuevas tecnologías y nuevas necesidades de alfabetización, nos enfrenta a la necesidad de decir, bueno, ¿cómo vamos a responder? Yo también quiero que a lo largo de la exposición podamos en algún momento escuchar algunos de los audios que los chicos y las chicas de la UNED han producido. Corrijo que no somos una red de estudiantes de comunicación, sino una red de estudiantes comunicadores. Nosotros no tenemos la carrera de comunicación en la UNED aún. También como universidad tenemos la responsabilidad de hacer producción de medios de servicio público, enfrentándonos al contexto que las compañeras en la mesa pasada compartieron con ustedes, donde, por ejemplo, la UNED, que es una universidad estatal, la segunda en matrícula a nivel nacional, con centros universitarios en todo el país, tiene por ley otorgada una frecuencia de radio y un canal de televisión y aún no se la han dado. Y la respuesta estatal es, no hay espacio. Entonces, hemos hecho producción en medios de servicio público como hemos podido con otros medios, por ejemplo, el caso de Radio Nacional, a través de medios digitales, metiéndonos en emisoras comerciales, comunitarias, emisoras comunitarias, como hemos podido, pero imagínense el contexto que hay, o sea, que ni siquiera una universidad tiene acceso a una frecuencia de radio y televisión, aún teniendo una ley que la protege, digamos. Quiero hablar un poco de, pasemos la lámina, gracias, de cuál es la distribución de este espectro. Solo el 4.9% de las emisoras de radio, que es lo que más hemos trabajado en radio participativa, no son comerciales o religiosas, ¿verdad? Es decir, solo siete emisoras corresponden a la producción de medios públicos o medios de servicio público, que son las tres de la UCR, las dos que tiene SINAR y las dos que tiene ELICER. Entonces, en este contexto, nuestra responsabilidad, nuestro rol como universidad es súper crucial, porque hay muy poca producción de servicio público, ¿verdad? También, otro dato que es importante es que el 88.2% de la conformación, de la información, se hace desde el gran área metropolitana. Y esto para nosotros como UNED es crucial, porque, vean los datos de nuestros estudiantes, quiero decir que tenemos aproximadamente 22.000 estudiantes matriculados, el 55% de nuestros estudiantes no viven en el gran área metropolitana, vive en las comunidades de los diferentes, digamos, a los que atienden, atendidas por los diferentes centros universitarios, que son 34. El 65% de nuestros estudiantes son mujeres, una población también tradicionalmente excluida de los procesos de participación y de conformación de la información, ¿verdad? Avancemos. También tenemos estudiantes indígenas, becados, que no son pocos, tenemos estudiantes con discapacidad visual y de movilidad, que no pueden salir de su casa para ir a una tutoría, y es que estamos hablando de un sistema de educación a distancia, que tiene retos particulares. Tenemos estudiantes privados de libertad, a los cuales llegamos a través de las producciones que logramos meter en los espacios que los medios de servicio público nos dan, negociando, llorando, implorando, hablamos de una hora diaria, eso es lo que nos dan. Entonces, esto, digamos, implica retos y necesidades. Uno, el primero, es la necesidad de la vinculación con los estudiantes en un sistema de educación a distancia. Otro es el reconocimiento de este, digamos, derecho a la educación, a la pluralidad, a la diversidad, a través de las acciones que desarrollamos en los medios, en los cuales tenemos incidencia. Tenemos también 34 centros universitarios, desde los cuales hemos implementado procesos de capacitación con estudiantes que no son comunicadores, pero que se vuelven comunicadores a partir de nuestros procesos de capacitación y 35 años de experiencia tiene la UNED haciendo producción audiovisual de una forma quizá tradicional, vertical, es decir, productores, especialistas, periodistas, produciendo para, en el mejor de los casos, académicos y en el escaso de los casos, para los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho para asumir el reto frente a este contexto? Es decir, desarrollar un enfoque de producción educativa participativa, ¿verdad? Y esto ha permitido que los estudiantes, en primer lugar, cambien de lugar, no son los consumidores de la información, sino también los productores de esta información. Cambien también, o tengan la experiencia de ver los espacios de producción como espacios de contenido y de aprendizaje, ¿verdad? En procesos de enseñanza y aprendizaje, donde ellos empiezan a hacer radio y salen, digamos, por los medios a los que tenemos acceso, se escuchan, participan y se conforman en una red que tiene 121 estudiantes en este momento articulados. Por otro lado, también hemos logrado, en cuanto a la metodología de trabajo articular, esta capacitación o esta educación no formal, que es sobre todo en radio participativa, video participativo y también en fotografía participativa, con la producción general de la UNED. Es decir, ya los programas educativos que la UNED está empezando a producir en radio, también tienen estudiantes en sus equipos de producción. Y este es un modelo muy interesante de trabajo, porque los propios estudiantes de las propias carreras producen desde las comunidades donde ellos se enfrentan al reto de aprender sobre temas relacionados con lo que estudian, las diferentes carreras que tiene la UNED. Entonces, tenemos programas permanentes académicos, ya vinculados también con los tutores, las cátedras y los programas, programas recreativos y programas comunitarios, que funcionan de forma permanente en vivo, como por ejemplo el caso de Punta Arenas, ahora vamos a desarrollar también con Radio Santa Clara otro proceso, Radio Broranzo, con las comunidades indígenas también. Tenemos varios procesos donde ellos mismos hacen incidencia en su comunidad y piden los espacios y generan los espacios para salir al aire en vivo, se tiran al agua y producen lo que estaban escuchando ustedes en el receso. Entonces, algunos de nuestros principios metodológicos tienen que ver con el encuentro, con una construcción colectiva muy propia también de la producción audiovisual, donde las cosas no se hacen de forma individual, entonces ellos adquieren no solo capacidades para trabajar en equipo, tomar decisiones, sino también para expresarse, para hacer síntesis, para formular hipótesis, para definir objetivos y realmente es súper interesante porque esa es una de las debilidades de nuestro sistema de educación a distancia, cómo generar una actitud crítica, metodologías de investigación y nosotros usamos a Radio como una herramienta para hacer todo este proceso, ¿verdad? Y por otro lado, también nosotros como productores recogemos mucho de sus vivencias, sus intereses, sus necesidades para incorporarlas en la producción general que tiene la UNED, ¿verdad? ¿Qué estamos ahí? Resultados. Una metodología de producción participativa, instancias de producción universitaria trabajando con un modelo descentralizado, cosa que ha costado mucho a paradójicamente en una universidad pública, cuesta mucho quitar la idea de que los que comunican y los comunicadores son los que están titulados y que los estudiantes tienen derecho a sus medios y a sus producciones. Esto ha sido sumamente complejo, digamos, de llevar a cabo a lo interno de la UNED, convencer a las autoridades y sobre todo a las instancias que están acostumbradas a tener el poder de decir qué se produce, para quién se produce y cómo se produce. Pero los resultados son increíbles porque las producciones que ellos hacen después de un taller de un día, compiten en cuanto a contenido, abordaje, humor, manejo de sensibilidad con cualquier producción que tarda dos años en la UNED en hacerse en la unidad de producción audiovisual. Y nosotros hacemos un equilibrio pensando qué es más importante, la calidad o la pertinencia. Y siempre encontramos que la pertinencia y tener algo que decir, estar vinculado con la comunidad, tener una vivencia, digamos, comunitaria como grupo estudiantil, como grupo juvenil, como un sector de la sociedad que estudia en la universidad pública más popular que tiene el país, más barata, con más becas, con más población diversa. Eso le da tanto sentido a lo que ellos producen que realmente estamos a la espera que nos den la frecuencia porque de verdad queremos, también estamos exigiendo al interno de la universidad, que los recursos estén descentralizados porque lo más interesante de esta experiencia es que no tiene recursos. Entonces, cuando un proceso de comunicación es necesario en un contexto comunitario, ciudadano, se da con o sin recursos. Y esos espacios se van abriendo. Lo mismo ocurrirá cuando nosotros logremos incidir, que no vamos mal, digamos, en las estrategias de incidencia para la reserva del espectro, para la redistribución del dividendo digital, etcétera. Estos temas que hemos venido hablando, ¿verdad? Por otro lado, también hemos logrado vincular a las comunidades, ¿verdad? También los medios, incluso privados, pequeños, de emisoras de AM, han ofrecido los espacios porque nos encontramos que también algunos medios privados no tienen la capacidad de sostener producciones de calidad. Entonces, ellos abren los espacios, ¿verdad? También nosotros cuando hablamos de que los medios privados todos tienen las concesiones, pues no todos son iguales, ni todos tienen las mismas condiciones. Y finalmente, algo que nos parece crucial es la incidencia en la agenda mediática nacional. Y ustedes dirán, ¿qué incidencia tiene un programa que sale en AM, en Radio Punta Arenas o en Radio Santa Clara? La misma incidencia, y me llamó la atención la conversación que hizo la señora sobre el tema del memorándum. En Costa Rica, cuando el Semanario Universidad, que leen no mucha gente, saca el memorándum, todos los demás medios de comunicación masivos se tienen que referir a esto. Entonces, así se colocan temas en la agenda mediática nacional y así se hace un efecto dominó en el tipo de comunicación e información que nosotros queremos. Por ejemplo, en el 96, cuando nace Radio U, una emisora de servicio público universitaria de la Universidad de Costa Rica, todas las emisoras para jóvenes privadas, ¿verdad?, comerciales, tuvieron que cambiar su forma de hacer radio. ¿Por qué? Porque en el 96 Radio U alcanzó ratings altísimos de audiencia, porque los jóvenes estaban felices de poder escuchar radio de calidad, no sólo como está lloviendo y saludos a mi novia, ¿verdad? Entonces, también los medios de servicio público tenemos una función de ir marcando la pauta de cómo producir, cómo abrir espacios, sacar temas, posiciones, generar un debate nacional casi imposible en nuestro país con la legislación que ya Andrea y Adriana comentaron, obsoleta de 1954. Entonces, conclusiones, tenemos estudiantes representados en nuestras producciones, personas interpelados, convocados, porque son altamente… tienen la propensión a fascinarse por las tecnologías de comunicación. Dos minutos. Y cuando se escuchan en la radio, ellos dicen, vale la pena, no importa, yo voy, ellos hacen la comida, muchas veces cuando hacemos talleres, ellos compran arroz, frijoles, hacen la comida, nos vinculamos con la Federación de Estudiantes y ya comenzamos también un proceso de trabajo con tutores y encargados de cátedra y programa para que ellos mismos en sus cátedras vayan incorporando y apoyando estas producciones académicas. Eso, básicamente, una experiencia realmente de la que nos sentimos muy satisfechos y realmente sin recursos, hemos generado procesos que esperamos se sostengan y esperamos tengan también su lugar en este contexto que estamos incidiendo para cambiar, para redistribuir lo que nos pertenece a todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Nos corresponde darle la palabra a Tania Lockwood, que nos va a hablar en representación de la Fundación Acceso de Costa Rica. Tania es psicóloga, es egresada a la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales en Costa Rica, es feminista y es directora de la Fundación Acceso desde el 2009. Tania nos va a presentar una ponencia que tiene por título Capacitación en Seguridad para Comunicadores y Comunicadoras en Centroamérica. Ahí está. Muchas gracias por la invitación y espero que pueda aportar en estos 15 minutos algunas reflexiones que espero que nos toquen personalmente y también como sector o como comunidad, tanto de defensa de los derechos humanos como las comunidades de comunicadores y comunicadoras sociales y periodistas, particularmente periodistas de investigación. La seguridad, antes que nada sí quiero decir que la presentación estuvo en colaboración con Luciana Peri, de la Fundación, entonces también quiero nombrarla como colaboradora de esta exposición. La seguridad de las personas vinculadas a la defensa, la democratización y la libertad de expresión es un tema de particular relevancia en la región centroamericana, dada su realidad histórica y también su contexto actual. Desde el punto de vista jurídico, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos resulta un pilar fundamental, sobre todo si consideramos que muchas de las medidas cautelares y provisionales otorgadas tanto por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, son dictadas con el objetivo de resguardar la vida e integralidad de las personas defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales. Como consecuencia de los procesos de implementación de estas medidas cautelares y de protección, existen algunas iniciativas en América Latina que han procurado colocar para su aprobación leyes en materia de protección a los defensores, periodistas y comunicadores. Por ejemplo, en Honduras, ahora hablando también con Héctor, está por verse la aprobación de la ley de protección para los y las defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Vamos a ver en qué punto de la agenda del Congreso queda, pero en eso están los compañeros y las compañeras de las organizaciones sociales allá. En Guatemala, por ejemplo, hay un acuerdo ministerial por medio del cual se creó la instancia de análisis de ataques contra defensores de derechos humanos en Guatemala. Y también resalta el caso de México, país en el que el Congreso General aprobó la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Más allá de los válidos cuestionamientos que nos hacemos desde la sociedad civil, dirigidos al contenido de estas leyes, el solo hecho de que la temática se posicione en la agenda gubernamental como un punto a legislar, resulta un claro indicador de la necesidad de protección de los y las actores involucrados en procesos democráticos de cambio. Sin embargo, en estos instrumentos no se hace referencia sobre el tema de la seguridad de la información y comunicación, ni a la necesidad de protección de estas áreas. La seguridad de la información y comunicación resulta fundamental si se considera que muchos de los ataques dirigidos a los defensores y defensoras, periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales, son con el objetivo de obtener información que se encuentra en su poder, o bien que por información obtenida mediante ataques informáticos, se decide hacer de un activista específico un objetivo agredir normalmente como método persuasivo. En la experiencia de acceso, en el tema de seguridad de la información y comunicación, inició en el 2007, con el apoyo de la cooperación solidaria holandesa de IVOS, y a raíz de nuestra experiencia en el tema de fortalecimiento en la apropiación social de las tecnologías de información y comunicación en Centroamérica. Muchos son los conocimientos que hemos adquirido en estos años sobre las prácticas que hacemos de las tecnologías y también de las implicaciones que tiene la libertad de expresión en medios inseguros o no bien informados. En el camino nos fuimos dando cuenta que junto a los incidentes a la seguridad integral de los defensores y periodistas y comunicadores, habían incidentes específicamente dirigidos a robar información, sustraer información o incluso intervenir las comunicaciones de estas personas y colectivos. Y también a dañar los medios de comunicación externa de estas organizaciones y personas. ejemplos de estos, no voy a entrar en detalle por cuestiones de seguridad, ejemplos de ellos han sido allanamientos legales, vestidos de legales e ilegales también, en las que se llevaron únicamente computadoras de varias organizaciones de derechos. Han habido supuestos robos comunes, más ahora en nuestras sociedades donde la delincuencia la violencia, también justifican ciertas intervenciones a personas líderes de la defensa de los derechos. Han habido robos comunes o catalogadas así, en las que se sustraen únicamente USBs, discos duros, teléfonos móviles inteligentes, de oficinas y vehículos. Hackeo de sitios web y correos electrónicos. Infiltración interna para sustracción de documentos. Y también escuchas a través de activación remota de celulares. Entre otros incidentes. Estos incidentes y ataques directos a las defensoras, periodistas de investigación y comunicadores sociales, no sólo comprometen datos clave para procesos judiciales o de investigación periodística sobre víctimas de violación de sus derechos, sino que también comprometen a las víctimas, a sus familias y a sus redes humanas. En casos de defensa de derechos colectivos, como acceso a la tierra, defensa del medio ambiente, autonomía indígena, para citar algunos, también se compromete la seguridad integral de comunidades, localidades y movimientos sociales. El tema entonces no es muy light, digamos. Si bien las tecnologías y la Internet han contribuido enormemente al acceso, al conocimiento, la libertad de expresión, la democratización de los medios de comunicación y movilización para la defensa de los derechos humanos y ambientales, su uso no informado e insegura ha posibilitado que muchos grupos de poder y o grupos que violan los derechos humanos y ambientales en nuestras sociedades, identifiquen más claramente quiénes generan opinión, quiénes defienden derechos y quiénes participamos en procesos e iniciativas colectivas para la defensa de los miembros. Al igual que existen muchas medidas de protección a la seguridad integral, asimismo existen múltiples recursos para asegurar la información y comunicación. A través de la Internet y las tecnologías de información y comunicación. Aquí quiero plantear algunos retos que nosotras hemos identificado en el caso y en experiencias que hemos estado apoyando por más de cuatro años, en Honduras, Guatemala y Nicaragua, sobre cuáles son esos retos que nosotras consideramos importantes de superar o de fortalecer en el ámbito de la seguridad de la información y comunicación. Y para no exponer a nadie, me expongo a mí misma. Por ejemplo, uno de los retos es reconocer cuáles son tus prácticas inseguras de manejo de información y comunicación. ¿Para qué? Para poder identificar qué y cómo resolverlas. No toda información y comunicación que manejamos es sensible o altamente sensible, si necesitamos hacer la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, yo tuve que aprender a elaborar contraseñas muy seguras, tener la disciplina de cambiarlas por lo menos cada seis meses, que no lo recomendamos, cada tres. Y también de poner una contraseña para cada servicio de Internet que tengo. Y esto ha implicado una cuestión de conciencia y de sensibilización. Proteger la identidad es otro reto y la información de contacto y redes humanas de las personas que defendemos o que contribuyen con nuestros procesos de investigación. Una cosa es que nosotros nos pongamos en riesgo conscientemente y otra cosa es que nosotros pongamos en riesgo a otros inconscientemente. Para esto, por ejemplo, tuve que aprender a cifrar mis USBs, mis discos duros. Aprendí a no publicar datos de otras personas en mis redes sociales. Y también tuve que pedirle a mis amigos a quitar información sobre mi persona. Igual me quieren. No pasa nada con decirles que quiten esa información. Otro reto es informarse antes de comprar dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, laptops, tablets y otros sobre su compatibilidad con software de seguridad informática ya probado y auditado. Yo podría decir, cha, todavía no tengo teléfono inteligente porque yo digo que la inteligente soy yo. Y la mía es vintage, para no decirle que es ya un ladrillito. En este sentido, me di cuenta que debo leer e informarme sobre quién fabricó el dispositivo, qué sistema operativo tiene instalado y qué tan privativo es para instalarle programas y sistemas seguros. Y no caer en la moda. Eso también es otro reto. Utilizar todos los recursos posibles de seguridad informática para teléfonos inteligentes, laptops, tablets y otros es un gran reto. He tenido que capacitarme en varias aplicaciones y herramientas de seguridad informática, pero sobre todo obligarme a utilizarlas cotidianamente para que no se me olvide cómo se usa. Otro gran reto es evitar mezclar las redes sociales y correos electrónicos personales con tu activismo o trabajo como defensor, como defensora, como periodista de investigación y comunicador social. Esto lo cumplí medianamente, porque efectivamente este tema no me había calado cuando abrí mi perfilito de Facebook y ya había invitado a algunas personas, amigas y también compañeros de trabajo. Sin embargo, me he propuesto no buscar a que me inviten, ni tampoco revisar o solicitar ser amiga de mis compañeras de trabajo o incluso de las organizaciones con las que trabajamos en Centroamérica. Lo bueno es que igual, como digo yo, me quieren, o por lo menos eso creo yo. Otro gran reto es procurar la navegación anónima y segura en Internet cuando realizas investigación sobre temas sensibles. Sinceramente, he dado a trabajar esto más, aunque sí he asegurado la privacidad de mi Facebook, navego con Firefox y sus complementos de seguridad. Sin embargo, me falta otro nivel más alto de anonimato que pronto espero resolver. Otro de los grandes retos es llevar un registro de incidentes sobre la seguridad de tu información y comunicación. Esto lo ponemos en marcha colectivamente en acceso. Por eso, hemos pactado informar sobre situaciones de incidentes para llevar un registro y poder luego analizar la recurrencia de estos incidentes o tipo de incidentes que vivimos como organización para luego implementar estrategias de cuido personal y colectivo. Otro reto es avisar a las personas en las que se han comprometido su información y comunicación debido a incidentes tales como robo de teléfono móvil, sustracción de documentos y otros. Cuando nos roban o se nos queda perdido un celular con todos los contactos telefónicos, nunca avisamos. Y esto debería ser una práctica tanto de la seguridad personal como la seguridad de nuestras personas más cercanas o también de las no tan cercanas. Otro gran reto es evitar utilizar aplicaciones de empresas que tienen jurisprudencia sobre tus datos, imágenes, videos y archivos y que no procuran ni aseguran su derecho a la privacidad. Y esto sí es una gran preocupación. Hemos hecho grandes esfuerzos por no utilizar los servicios de estas empresas en nuestro trabajo. También hemos mantenido nuestro correo institucional con un proveedor de dominio local, lo cual nos ayuda a tener al menos un referente local para investigar cualquier anomalía. leer siempre los términos de uso de las aplicaciones que desea instalar en tus dispositivos es otro gran reto. Me ha requerido disciplina, pero también de ojo crítico cuando una lee las condiciones realmente se da una cuenta de los derechos que estamos cediendo constantemente a empresas fuera del país de uno y sin un marco legal que te proteja. Proteger el derecho a la privacidad de otros, no exponiendo sus vidas o situaciones en sitios de Internet que son públicos y altamente inseguros. Me di cuenta que no quiero tener ninguna responsabilidad en alguna situación de riesgo a la integridad física, emocional o patrimonial de las personas con las que trabajo y comparto. Por mi mal manejo de la información y comunicación o por compartir inocentemente en la Internet datos privados de ellos. Lo único que se debe hacer es pensar un poquito antes de publicar algo y preguntarse, ¿estaré poniendo en riesgo a esta persona con lo que quiero comunicar? Otro gran reto es negociar con empleadores, cooperantes, aliadas, fuentes y otros la utilización de aplicaciones y herramientas libres, gratuitas y seguras para defender el derecho a la privacidad y el cuido colectivo de las personas y sus redes humanas. Y en esto me he dedicado a negociar formas seguras de comunicación y de envío de documentación, particularmente con donantes y aliadas. Y existe la apertura siempre y cuando una explica y sensibiliza sobre el tema y sobre todo cuando sean opciones existentes y guías para que las personas puedan consultar sus dudas. Es un gran reto que las tecnologías también nos han colocado. Si les quiero nada más hacer la reflexión sobre los cambios tan grandes y tan rápidos que las tecnologías están implantando en nuestra cotidianidad en la comunicación. Antes llevábamos libretas de apuntes, después llevábamos laptops y ya las laptops ya casi están fuera de moda y ahora son casi los celulares, son las computadoras y el teléfono que andamos. Y ahí andamos toda la información que manejamos. Y esto es una necesidad de sensibilización para defensores, periodistas, comunicadores y comunicadoras. Y en general, para todos aquellos que intercambiamos información sensible o altamente sensible sobre personas que están siendo víctimas a la violación de sus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Tania. Nos corresponde darle la palabra a don Héctor Becerra. Don Héctor es director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión Sé Libre de Honduras. Es licenciado en periodismo y es actualmente secretario de la Asociación de Medios de Comunicación Comunitarios de Honduras. Don Héctor nos va a hablar sobre la experiencia de la red de alertas y protección a periodistas y comunicadores sociales que funciona en 11 ciudades de Honduras con más de 100 integrantes y también sobre la cobertura periodística en situaciones de conflicto político y otras situaciones de riesgo como narcotráfico y pandillas. Bien, muchas gracias. Primero quisiera agradecer a la UNESCO, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y a todas las organizaciones y personas que han hecho posible este encuentro que nos parece sumamente importante a fin de poder intercambiar información y experiencia respecto al ejercicio de la comunicación, del periodismo y la libertad de expresión en Centroamérica. Para mediados del año 2010, finales del 2010, en Honduras ya habían sido asesinados 11 periodistas y comunicadores sociales. En ese momento, como organización nos preguntamos qué íbamos a hacer para poder contribuir para disminuir aquellos índices de violencia en contra del periodismo hondureño y en ese sentido, iniciamos unas jornadas, talleres de capacitación en Honduras a fin de buscar insumos entre los mismos periodistas y comunicadores sociales para buscar una forma de cómo contrarrestar aquella situación. Y la primera idea que se nos vino en la mente fue la creación de una red para defensores de la libertad de expresión y prensa, que en la medida que íbamos avanzando en el proceso fue montando a una red de alertas y protección a periodistas y comunicadores sociales. En esos talleres, entonces, se discutió acerca de los retos endógenos e internos del periodismo hondureño, como por ejemplo la ética periodística, la autocensura, la formación en nuevas tecnologías y herramientas de trabajo, y por supuesto el periodismo de investigación. Y como retos exógenos, la injerencia de los empresarios de la comunicación, la censura, el abuso de la autoridad de gobiernos locales y el mismo gobierno central, las fuerzas del orden, y ya se valoraba en ese sentido también el crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad en general. Pero también se analizó los retos de implementación de un proyecto de esta naturaleza, como por ejemplo el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, la capacidad financiera, la infraestructura tecnológica, involucramiento de periodistas y comunicadores sociales, y fundamentalmente el apoyo ciudadano y un reconocimiento oficial de una red para proteger periodistas. Y entonces nos preguntamos, bueno, qué es lo que vamos a hacer, con quién, dónde, cuándo y cómo, y cómo vamos a contribuir a frenar las violaciones a la libertad de expresión en Honduras. Entonces surge la idea de la red de alertas y protección a periodistas y comunicadores sociales, como una plataforma de comunicadores sociales y periodistas, ciudadanos y ciudadanas, pero también organizaciones de sociedad civil, para promover, para defender y para denunciar violaciones a la libertad de expresión y prensa en Honduras, pero que también sirviera para buscar mecanismos de protección a los periodistas y comunicadores en situación de riesgo. Y por supuesto, la interpelación e interlocución con autoridades públicas y la emisión de alertas y denuncias. ¿Y por qué era necesario un mecanismo? Era evidente entonces, pues, de que el Estado hondureño no estaba haciendo absolutamente nada por defender y promover la libertad de expresión y por proteger a los comunicadores y periodistas en nuestro país. La impunidad había ya alcanzado altos niveles, ¿verdad?, significativos, solo en el caso actual de los comunicadores, el 95% de los casos están en la impunidad, cuando nos referimos a muertes. Y cuando hablamos de otro tipo de agresiones, tampoco hay la suficiente investigación para dar con el paradero de los perpetradores y de los que intimidan y agreden a los periodistas y comunicadores sociales en Honduras. Entonces, Anta, y esa falta de respuesta es que surge la red. Y analizábamos entonces que la red nos iba a permitir en alguna medida generar sinergias, es decir, aportar mutuamente conocimiento de unos y el conocimiento de otros para poder realizar acciones de manera conjunta, poder generar información que nos permitiera conocer tanto la realidad del sector norte como la realidad del sector sur o la realidad de occidente o la del centro del país y que nos permitiera en esa medida, con esa información, poder realizar algunas acciones. Y por supuesto, la red nos iba a permitir realizar procesos efectivos en cuanto a la defensa. Entonces, los objetivos fundamentales de la red son monitorear, alertar y vigilar la libertad de expresión, investigar y documentar agresiones a la libertad de expresión, denunciar esas violaciones, verdad, y como decía antes, hacerlo mediante la sinergia de periodistas, comunicadores sociales, sociedad civil, sector público y organizaciones internacionales. En aquel momento valorábamos que había un distanciamiento entre el comunicador y la sociedad, partiendo del hecho que a veces creemos que el estar frente a un micrófono o frente a una cámara, nos da toda la libertad del mundo y nos creemos los actores principales en el proceso de la comunicación, a sabiendas de que la información y los hechos sociales se producen allá en la comunidad y que por lo tanto teníamos que regresar a la comunidad a fin de que la misma comunidad permitiera la protección, verdad, de los periodistas y los comunicadores sociales. Entonces la red está actualmente organizada en 11 ciudades del país, tenemos corresponsales pero también tenemos coordinaciones que están integradas entre 5 o 7 comunicadores o periodistas en el interior del país que realizan este monitoreo de la libertad de expresión pero que también valoran qué es lo que están haciendo actualmente las autoridades locales a fin de promover la libertad de expresión y dar espacios a fin de que se pueda realizar un periodismo libre en las comunidades al interior del país. Por lo tanto también se monitorea las acciones que las autoridades locales y nacionales realizan en ese sentido. Interlocutamos entonces ante el Estado, ante la Policía, ante el Ministerio Público, en los diferentes lugares donde la red está actualmente organizada, si hay un periodista afectado, agredido, la red se activa y acompaña al periodista a las distintas instancias a fin de denunciar el caso. En el caso de C-Libre nosotros hacemos las alertas correspondientes que son elevadas a los distintos organismos en materia de derechos humanos, otras organizaciones que defienden los derechos humanos a nivel internacional y también las autoridades locales. Eso nos permite en alguna medida dar a conocer el caso para que la comunidad internacional conozca de esta violación. Por supuesto, esto se realiza con acuerdo con la víctima. Entre las acciones que realizamos son acciones preventivas y esto lo hacemos a través de la capacitación, como por ejemplo análisis de riesgo. Para esto nosotros hemos hecho alianzas con la Asociación para una Ciudadanía Participativa, así participa, que nos permite que una vez organizada la red ellos puedan abordar el tema de análisis de riesgo, también el tema de protocolos de seguridad en distintas coberturas, por ejemplo. Y en el caso del Bajo Aguán hemos considerado importante trasladar la experiencia, por ejemplo, de México, la experiencia de Colombia, que son los que han tenido, digamos, situaciones similares como la que sucede en el Bajo Aguán, donde hay una fuerte presencia, por ejemplo, del crimen organizado, el narcotráfico, pero también presencia militar y un conflicto permanente por la tierra. Entonces eso nos permite trasladar experiencias de otros países que ya vivieron esta situación para poder, para que los comunicadores hondureños en esa zona puedan tener esa experiencia. Los capacitamos en materia de libertad de expresión, acceso a la información pública, y por supuesto hemos trabajado el plan de acción de las Naciones Unidas para la protección de periodistas y la cuestión de la impunidad a través de una matriz, porque consideramos que los comunicadores hondureños y los periodistas deben de participar en el proceso de su propia protección y del ejercicio libre de la comunicación y el periodismo en Honduras. En ese sentido, ellos proporcionan insumos acerca de cuál es la situación que viven en materia de libertad de expresión y prensa en el país, y en algunos de los casos, por ejemplo, cuáles son sus aportes, qué consideran que se puede hacer, por ejemplo, desde el punto legislativo, qué normativas se deben de impulsar, si las normativas que actualmente existen son las correctas o no, o en qué punto debemos de avanzar, qué debilidades tienen. Para mencionar uno de las áreas que se trabajan con el plan de las Naciones Unidas. En el caso de las acciones disasivas, pues bueno, ya hablamos de las alertas y la denuncia, una alerta en alguna medida es un mecanismo de autoprotección que eleva el perfil de la víctima, y que permite en alguna medida que las autoridades reaccionen frente a aquella agresión. La red nos permite también que si un periodista que fue agredido, por ejemplo, en Puerto Cortés, lo podamos trasladar al sur del país. Allá en el sur del país hay una red que se va a solidarizar con este periodista, hasta tanto el riesgo disminuya en la zona donde él practica el periodismo. Y las acciones de disuasión que son tendientes a buscar medidas de protección desde la legalidad, desde el Estado de Derecho, como bien lo decía Tania, la Ley de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales, que fue trabajada desde la sociedad civil conjuntamente con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Eso todavía está en el Congreso Nacional. Estamos haciendo acciones a fin de que pueda ser retomado el tema. También incidimos a fin de que haya persecución del delito y castigo a los perpetradores por parte del Estado. Reformas a una nueva legislación o derogación de leyes, como por ejemplo las figuras de calumnia, injuria y difamación, que todavía están insertas en el Código Penal. Entonces, las redes lo que hacen es reportar casos de violaciones a la libertad de expresión y prensa, proveer información con la que se realizarán las investigaciones, acciones en materia de protección y estudios, informar sobre la labor de las autoridades locales en la protección de periodistas amenazados o agredidos, notas periodísticas sobre derechos humanos. Y hay un efecto multiplicador, que es la difusión de rasgos con autoridades públicas, periodistas y ciudadanía. En este caso, nosotros insistimos en que la red debe darse a conocer en la ciudad o en la comunidad donde está organizada. Y eso implica tener relaciones y vínculos no solamente con sectores sociales, sino que también con sectores empresariales y con sectores oficiales de gobierno. Esto para permitir que al momento de una agresión estos sectores también puedan reaccionar de manera positiva frente a aquella agresión contra el comunicador o el periodista. Apoyo a periodistas y comunicadores sociales en situaciones de riesgo que hablamos y la promoción del derecho de acceso a la información pública, el periodismo ético y combate a la autocensura y censura. Estas imágenes son parte de algunas acciones que hemos realizado ¿Dos minutos? Muchas gracias. Acciones que hemos realizado conjuntamente con algunas redes, hay múltiples acciones que se han realizado, como capacitaciones, por ejemplo, plantones frente al Ministerio Público tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula y en otras ciudades, a fin de reclamar una investigación exhaustiva en el caso de los asesinatos contra periodistas, o si no también reuniones con fiscales locales a fin de conocer cuáles son los esfuerzos que se están realizando desde ahí para investigar aquella muerte o aquella agresión. Esta fue la última red que organizamos en el Bajo Aguán, que es la zona más caliente para ejercer la comunicación en el país en vista de su conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias a don Héctor. Nos corresponde darle la palabra a don José Luis Benítez. Don José Luis, quien es presidente de la Asociación de Periodistas del Salvador y jefe del Departamento de Comunicación y Cultura de la UCA, del Salvador, nos va a presentar la exposición Desafíos para un Periodismo Plural y de Calidad. Gracias. Buenas tardes ya a todos y todas y gracias por estar en este espacio de reflexión colectiva en este día que a nivel mundial se hace esta conmemoración importante sobre la libertad de prensa. También gracias a los organizadores que nos han invitado a participar en este diálogo. Bueno, a mí me ha propuesto esta reflexión que, como decía el título, plantea desafíos para un periodismo plural y de calidad. Entonces, yo me voy a centrar en esos dos términos, dijéramos, de calidad y pluralismo o plural. En primer lugar, entonces, me voy a detener en el tema de la calidad del periodismo. Nosotros hicimos en 2009 como Federación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Comunicación FELAFACS, junto con el apoyo de UNESCO, un estudio que pretendía a nivel latinoamericano evaluar qué estaba pasando con la formación de los comunicadores y qué está pasando con la formación de los periodistas en América Latina. Entonces, en ese momento se hizo un sondeo que básicamente pretendió indagar algunas preguntas importantes específicamente no solamente en las universidades sino también en los centros de formación que no son universidades como asociaciones de periodistas o organizaciones de desarrollo para el periodismo. Y, bueno, el estudio se llama Mapa de los Centros y Programas de Formación de Comunicadores y Periodistas en América Latina y el Caribe. UNESCO y FELAFACS 2009. Está disponible en la web si les interesa pueden poner ese término Mapa de Centros de Formación de Comunicadores y les aparecerá. Está en varios sitios entonces es bastante accesible. Entonces, bueno, de ese tema o de ese estudio que se hizo como decía con universidades y con centros de formación se fue indagando sobre algunos aspectos que de alguna manera pudiéramos decir bueno, qué significa la calidad de la formación de los comunicadores y de los periodistas. Entonces, al revisar ese estudio y esas respuestas que se dieron desde las instituciones que participaron yo creo que podemos al menos digamos en este momento hablar de cinco puntos. Los primeros cuatro son cuestiones que salen de este estudio que salen de la opinión de varias personas de universidades centroamericanas sobre todo algunas del Caribe que también respondieron a un cuestionario que se hizo y algunas consultas. Entonces, digamos que para analizar la calidad de la formación del periodista en primer lugar están aquí mencionados no en el orden de prioridad de que si uno es primero que el otro sino yo diría de importancia igual. El plan de formación de las escuelas de comunicación. Este es un primer punto de partida. Hay que indagar cuál es la situación del pensum de las universidades. Y aquí aparecen varios temas que luego lo relacionamos al ejercicio del periodismo. Es decir, porque claro, al final a veces se hace una reflexión sobre el periodismo pero no se hace una reflexión a fondo sobre cómo se está formando al periodista en América Latina o en Centroamérica en este caso. Entonces, el plan de estudio del pensum que llamamos o la currícula en muchos lugares y en muchas universidades tienen materias que no solamente no son diríamos apropiadas para los desafíos del periodismo sino que están también desactualizadas de la realidad del país y desactualizadas en los contenidos diríamos de los debates contemporáneos sobre la comunicación y el periodismo. Y eso es importante porque a veces el otro día yo estaba hablando con una estudiante que está haciendo su tesis de la maestría y ella me decía mire, fíjese que estoy leyendo un libro pero es del año 2005 ¿verdad? que ya está muy desfasado me decía. Entonces, yo le decía mira, porque además ejerce de periodista ¿verdad? Entonces, yo creo que tenés que distinguir dos cuestiones importantes. En el periodismo la actualidad tiene una temporalidad diferente a la temporalidad académica. En la temporalidad académica en una tesis a mí no me interesa si tu libro es del 95 o del 65 o del 40 me interesa qué es lo que aporta a tu debate y actualización. Entonces, pero lo que sí es cierto es que a veces hay programas en muchas universidades que no tienen bibliografía actualizada y entonces ahí sí ya nos preocupamos y bueno, ¿cómo es que aquí no hay una actualización en los contenidos en la bibliografía sobre temáticas actuales? Pero no solamente en la bibliografía sino también en la parte de los temas. ¿verdad? Yo creo que hay varios espacios y varios momentos de discusión de estos temas creo que UNESCO ha trabajado esto a través de FELAFAC entiendo yo que han estado haciendo un proyecto en Sudamérica con los países andinos específicamente de cómo actualizar la currícula de periodismo de las universidades pero también tiene que ver con los temas que se dejan de lado en la formación del periodista ¿verdad? Es decir, bueno, en muchas de nuestras universidades no se aborda el tema de género por ejemplo ¿verdad? El enfoque de género no es un tema en la formación universitaria o no se aborda lo que se ha hablado en el panel anterior un poco más de la parte del acceso a la información pública como el derecho de acceso a la información pública o la importancia de los medios comunitarios la importancia de los medios públicos en fin en fin hay varios temas que entonces yo creo que al final nos van a llegar a esta pregunta de cuáles son los desafíos por el pluralismo y la calidad del periodismo si en la formación no existen estos temas trascendentales para la formación que no solamente yo creo es una cuestión de contenido ¿verdad? porque también nosotros los que trabajamos en las universidades y algunos de ustedes que también han sido profesores o son profesores sabemos que el nombre puede decir una cosa ¿verdad? pero al final lo que el profesor quiere enfatizar eso es lo que queda no si se llama el nombre que tenga bien entonces ese es un punto el segundo es este aspecto de los profesores ¿verdad? es decir yo creo que los profesores con calidad de formación y sobre todo con formación de posgrados es una de las necesidades y debilidades que tienen la mayoría de universidades en América Central de la calidad del profesional que está dando la mayoría de los cursos ¿verdad? y que no solamente tiene que ver como sabemos con la parte igual de conocimientos sino la parte pedagógica ¿verdad? y ahí yo creo que en varias de las cosas que estas universidades planteaban es que a veces tenemos un profesor y esto a nosotros nos pasa ¿verdad? y es parte de la dinámica universitaria digo sin simplificar porque evidentemente esto no es tan fácil como simplificarlo así pero digámoslo de esta manera hay profesores que saben mucho pero no logran digamos generar procesos de aprendizaje ¿verdad? o hay profesores que tienen buena pedagogía de trabajo pero tienen debilidades teóricas y debilidades en lo que están desarrollando entonces ese desafío de los profesores con calidad de formación y pedagógica es otro tema importante en el tema de la calidad en tercer lugar está todo el tema de las tecnologías ¿verdad? y aquí yo diría que hay dos cuestiones importantes por un lado es ¿qué tecnología tenemos en las universidades y que los estudiantes tienen acceso a esas tecnologías para hacer sus prácticas y cuáles son las limitaciones que tienen y luego el otro elemento que ya Tania estaba planteando de ya no ver la tecnología por la tecnología sino cómo esto se adapta a un perfil profesional donde el tema de la seguridad por ejemplo tecnológica debería ser un elemento distinto en el enfoque de la formación ¿verdad? y bueno de eso se puede hablar mucho ¿verdad? pero solamente lo menciono como punto de importancia el cuarto punto entonces sería la vinculación que tienen las universidades o las carreras de comunicación y periodismo con el entorno y aquí yo creo que destacan dos áreas de relación muy importantes ¿verdad? es decir la relación que se tiene con los medios de comunicación y la relación que se tiene con las organizaciones sociales o las organizaciones profesionales muchos de los cuales ustedes trabajan en este tipo de organizaciones ¿verdad? y entonces tenemos universidades y centros de formación pero sobre todo universidades en algunos países de Centroamérica que están desvinculadas totalmente del entorno ¿verdad? es decir que el aula es el aula y se acabó ahí y no hay una vinculación con lo que está pasando en los medios de comunicación ni con las organizaciones sociales en algunos casos y en esto creo que se está dando en los últimos años hay ya escuelas privadas o universidades privadas que básicamente son de unos medios de comunicación ¿verdad? es decir en El Salvador por ejemplo nosotros tenemos una universidad que se llama la ESEN la Escuela Superior de Economía y Negocios por ejemplo que es una universidad básicamente fundada por la empresa privada para formar a sus cuadros y además tienen una orientación política más conservadora y entonces ahí tienden formando a su gente entonces hay a veces también espacios donde ya medios de comunicación tienen una incidencia mayor en algunos estudios de formación profesional y entonces ya la formación también está muy vinculada en esos casos sí con los medios de comunicación pero con una visión de la comunicación desde el sector privado que como se discutía hace un rato tiene limitante ¿verdad? porque ellos ven los medios privados como lo único que existe y que debe existir como decía el amigo que participó hace un rato que ya se fue como que si solo Dios hubiera creado a los medios privados ¿verdad? pero también la UNESCO plantea y es la demanda deben haber medios públicos y comunitarios bien finalmente en estos puntos yo diría que hay un quinto punto que me parece a mí interesante importante para hablar sobre la calidad y el pluralismo de los medios y del periodismo en concreto que podríamos decir qué perfiles y qué referentes del periodismo hay en cada uno de nuestros países yo creo que ese es un tema bien importante ¿cuáles son diríamos así como los referentes que los jóvenes ven para decir bueno yo quiero ser periodista como este señor o como esta señora ¿verdad? en El Salvador yo hice ese ejercicio hace algún tiempo que daba alguna materia con jóvenes más de la licenciatura y yo les decía y para ustedes ¿quién es un referente del periodismo de El Salvador? y todos me decían Mauricio Funes que sabrán ustedes es el presidente en este momento todavía del país ¿verdad? Mauricio Funes fue conductor periodista conductor de una entrevista por 20 años básicamente en la televisión y efectivamente tenía una gran popularidad ¿verdad? es decir era una persona que tenía una imagen que tenía una popularidad que tenía y los jóvenes en ese momento me decían ese es un referente del periodismo claro ahora es presidente y está terminando y no sé si va a seguir siendo referente ¿verdad? de los jóvenes del periodismo pues sí ya está digamos retirado de esa área pero lo que voy con ello es que cada uno de nuestros países creo que tenemos problemas de tener trayectoria y referentes del periodismo ¿verdad? porque entonces uno se pregunta bueno ¿qué características nos hacen que los jóvenes vean a un periodista como referente? ¿es la imagen o es la calidad periodística? bueno sabemos lo que está pasando ¿verdad? y esto yo creo que aquí seguramente pasa parecido o en Honduras o en Guatemala bueno la presentadora de noticias hoy no es la periodista buena es la que acaba de ganar el concurso de belleza ¿verdad? es la que tiene cara bonita y bueno eso es lo que importa no si sabe o no leer noticias o si como le pasó a alguna presentadora famosa que pusieron a Nicaragua allá abajo a la parte de Perú cuando hubo un terremoto y se quita en Nicaragua claro después ella pidió perdón pero dijo que no había sido ella sino el que le hizo el diseño ahí del gráfico pero entonces ¿qué es lo que se valora? ¿la calidad periodística o la imagen? o se valora la ética periodística ¿verdad? ese que sabemos es un problema serio que tenemos en nuestro periodismo sobre la ética y sobre el valor comercial que se le pone a la información en nuestros países sobre todo el Triángulo Norte como nos llaman en El Salvador Guatemala Honduras el tema que vende se dice es la violencia ¿verdad? la violencia tenemos asesinatos todos los días de todo tipo entonces la ética en la cobertura de la violencia yo creo es uno de los grandes problemas que tenemos en Centroamérica dos minutos ok y finalmente yo diría que hay también otras valoraciones de las condiciones de los periodistas a nivel socioeconómico que hay que analizar para ver cuál es la calidad que nos da ese periodismo y finalmente para cerrar este punto yo creo que el otro elemento del pluralismo hay que analizar entonces cómo nuestros periodistas están relacionándose con el tema del derecho a la comunicación yo creo que la colega del colegio de periodistas que habló hace un rato planteaba muy claramente algo que a mí me lo pregunta cuando como asociación de periodistas hablamos de esto nos dicen bueno pero ustedes son periodistas y por qué están hablando de medios libres independientes y eso qué tiene que ver con ustedes tiene que ver todo lo que tiene que ver es decir no puede haber periodismo plural no puede haber un ejercicio del periodismo libre si no hay medios de comunicación libres entonces yo creo que tenemos que romper o cambiar y generar una nueva visión y eso también va en la formación del periodista que el periodista no puede verse desligado del tema del derecho a la comunicación y no puede verse al margen de la necesidad de que existan medios comunitarios medios públicos y medios de calidad bueno aquí me quedo y luego podemos seguir gracias muchas gracias don José Luis bueno para cerrar nos toca darle la palabra a don Germán Vargas don Germán es máster en comunicación es un productor audiovisual independiente con una vasta experiencia ha sido asesor del sistema nacional de radio y televisión cultural de Costa Rica y actualmente además de su actividad de productor independiente es profesor en la escuela de ciencias de la comunicación de la universidad de Costa Rica don Germán nos va a presentar la ponencia formación de periodistas desde la universidad pública muchas gracias Marvin y muchas gracias gracias por mantenerse todavía y me imagino que ya está siendo hambre entonces voy a hacer lo más breve posible de todas maneras el compañero de El Salvador ya me adelantó algunos temas que yo solamente voy a tratar de complementar muchas gracias a la UNESCO y al instituto por la invitación y quiero hacer tres aclaraciones pequeñas una es que lo que voy a hablar acá no es en nombre de la escuela no represento la escuela de comunicación aunque soy profesor ahí sino que es mi opinión privada mi opinión personal la otra cosa es que yo no solo me voy a referir a las universidades privadas sino porque también trabajo en universidades públicas sino también trabajo en las universidades privadas entonces mi visión contempla los dos los dos ámbitos finalmente que no me voy a referir solo a la formación de periodistas sino por la formación de comunicadores en general básicamente porque mi área de trabajo especialmente en los últimos años circula alrededor del tema de la producción audiovisual y de la industria audiovisual como tal cuando me plantearon la posibilidad de compartir estas ideas con ustedes me surgió básicamente porque había pensado en periodismo la discusión muy vieja que hay pero que yo creo que se abandonó y que me gustaría retomar especialmente en el campo de la producción audiovisual y es que siempre se discutió si el periodismo era un oficio o era una profesión esa discusión fue muy fuerte en una época había quienes defendían que el periodismo como en Inglaterra todavía se defiende que el periodismo es un oficio por lo tanto no debe estar colegiado de ahí tal vez el impacto que ha tenido o el poco impacto que han tenido algunas actividades del periodismo en Inglaterra pero lo que me parece interesante como reflexión es que la forma como uno define ese campo igual impacta la forma como lo hace o sea si usted dice que la comunicación es un oficio es muy distinto a plantearlo como una profesión esto es de mi punto de vista o sea pongo un ejemplo solamente cuando uno habla por ejemplo en el caso de la producción cinematográfica la producción audiovisual con los estudiantes y les pregunta ¿esto es un oficio o esto es una profesión? en el momento que se define como oficio uno siente que hay una gran vinculación con la realidad uno siente que cuando la gente habla de oficio habla de autogestión habla de la posibilidad de hacer habla de la posibilidad de vincularse con la gente de saber cómo lo ven y si lo que yo hago hace falta o no en cambio cuando lo pasamos al campo profesional y esto ocurre mucho en las escuelas de cine el campo de la comunicación se queda mucho como en el campo de la no sé de mi propia realización de mi propia expresión lo veo como mucho más limitado entonces me parece a mí que es muy importante pienso en realizadores por ejemplo en el campo documental se nota muy bien cuando la gente lo define como oficio y cuando lo define como profesión en el campo del cine los grandes cineastas realmente no pasaron por escuelas de cine la mayoría de ellos o muchos de ellos sino que se formaron realmente en la calle con un maestro partiéndose la vida haciendo de todo para poder realizar y no lo que hoy y esto lo pongo nada más como marco de referencia a lo que voy a comentarles sobre la formación o por lo menos mi experiencia personal como docente en el área de la comunicación nada más para creo que es obvio pero mi primer curso universitario lo di en el año 75 o sea que tengo ya muchos años de andar por el campo mezclando la universidad con mi trabajo y especialmente en la escuela de comunicación he podido ver los giros que tuvo y de ahí también un poco tomo de eso para la presentación creo que la formación de comunicadores se ha hecho un gran trabajo o sea no se puede negar que ha habido cambios cualitativos importantes en la comunicación sin embargo cuando uno ve por ejemplo el caso de los noticiarios de televisión de este país se queda con cierto yo por lo menos me quedo con cierta con ciertas dudas de si realmente estamos haciendo el trabajo bien o habrá falta de hacer algo más bien cuando se analiza la formación por lo menos por lo que estaba viendo un poco los trabajos de CISPAL también voy a tomar solo dos encuadres porque hay muchos encuadres de ver cómo se enfoca la formación de comunicadores el primer encuadre tiene que verse cuando el análisis de la formación desde el punto de vista de la escuela o desde el punto de vista de la academia digamos y ahí en el caso nuestro veo dos cosas cuando se habla del diseño del plan de estudio desde la escuela creo que hay un excesivo énfasis en las demandas del mercado o sea trabajamos mucho el plan de estudio sobre qué es lo que están pidiendo y generalmente debo decirlo y hoy creo que me queda un poco más claro con lo que se ha hablado en esta mañana mucho más enfocado a qué demandan los medios tradicionales o sea hay un pensamiento de qué es lo que manda el mercado en términos de los mercados tradicionales creo que visto el pensum el currículum desde la escuela hay una tendencia a una reacción hacia los cambios tecnológicos un poco violenta o sea y a veces un poco creo que poco reflexiva o sea la tecnología cambia la escuela tiene que cambiar por responder a esos cambios y eso tiene sus ventajas también pero tiene también sus problemas oyendo a Tania hablar me asusta un poco de la facilidad con cómo se ha introducido la tecnología en la escuela sin pensar en detalles como estos que tienen que ver con la seguridad y el derecho a la privacidad por ejemplo creo que también las escuelas hay una especie como de moda ¿verdad? hay formas de hacer comunicación que se ponen de moda y la escuela un poco responde por supuesto que esto es importante el periodismo ecológico estuvo de moda siento ya como que se está yendo y todavía el problema ambiental del planeta sigue grave en este momento la semana pasada tuvimos un seminario sobre documental científico me parece que eso es importante y tal vez ahora empieza también como a ponerse como de moda en fin desde el punto de vista digamos el encuadre desde la escuela siento que somos muy reactivos sobre lo que está pasando y responder a lo que pide el mercado fundamentalmente el otro encuadre es el que mencionaba el compañero que creo que lo plantea si está muy bien y es ver la formación de comunicadores en tanto vinculación de la escuela con la comunidad y aquí sí mis preocupaciones son un poco más grandes son un poco más severas creo que mucho de lo que se enseña en nuestras escuelas de comunicación públicas y privadas tiene poco que ver con la vida cotidiana creo que mucho de lo que se enseña en las escuelas está totalmente o en muchos casos bastante alejado de lo que pasa de las formas como la gente y especialmente ciertos sectores de la población ahora les voy a dar algunos ejemplos se comunica y como construyen y deconstruyen el término de la comunicación creo que por ejemplo a mí me parece importantísimo lo que se está hablando aquí de medios comunitarios y me pregunto dónde están los medios comunitarios en los currículos de nuestras escuelas y hasta me planteo la posibilidad de que en vez de tener un énfasis en publicidad yo tendría un énfasis en comunicación comunitaria me parece que sería más importante o por lo menos darle una orientación o introducir por lo menos el tema de la comunicación comunitaria que no está desde mi práctica esto es puramente de lo que he vivido yo como profesor especialmente de comunicación audiovisual les voy a contar algunos ejemplos que tal vez nada más tira alguna luz sobre lo que está pasando me pasa mucho en la universidad que cuando uno le pregunta a los estudiantes hablemos de televisión en su gran mayoría le hablan del cable a uno uno dice hablemos de seriado de televisión y te hablan de Big Bang Theory y te hablan de Two and a Half Men y no te hablan de la televisión local o sea me he tenido a conversar con los estudiantes y noto que entonces hay una percepción de que el mundo universitario es el mundo y ayer buscando los datos en los censos el mundo universitario no llega al 3% de la población de este país los estudiantes siguen viviendo un mundo que creen que ese es el mundo que es el mundo que todos tienen internet todos tienen teléfonos todos tienen facebook todos ven la televisión americana como el referente entonces me parece que ahí hay un pequeño una pequeña alerta para mí de lo que podríamos hacer o los cambios que podríamos hacer y que yo creo que si tenemos profesores y estudiantes también no quiero decir que sean todos hay estudiantes muy alertas con respecto a lo demás hay un descuido casi sistemático de la audiencia o sea de la gente he hecho trampas yo en mis cursos le he hecho a un estudiante o estudiante hagamos le propongo que hagamos una historia o escriban un proyecto o un programa o sobre cualquier tema y me traen toda la asignación y luego les pregunto ¿y esto a quien va dirigido? y muy pocas veces hay un estudiante que le diga no estoy dirigido a tal población o sea hay un hacer de la comunicación sin pensar con quien me estoy comunicando eso es lo que quiero decir y no quiero decir que es un olvido general pero en general lo he notado con cierta alerta porque inclusive no es como un tema importante para un estudiante no saber con quien se está comunicando me lo he topado inclusive en proyectos de tesis la semana pasada concretamente un estudiante hace un proyecto de tesis y uno le pregunta ¿para quien va dirigido esto? es como un olvido que me parece delicado en la formación de los comunicadores olvidarnos con quien nos estamos comunicando poco interés imagínense aquí hemos estado hablando nosotros del tema del dividendo digital o de cómo se está asignando el espectro ¿verdad? esto que pasó la semana pasada de que los los dueños de las radios escribieron el reglamento de las de las concesiones de radio es hasta vergonzoso o sea ¿cómo es posible que los dueños se hagan su propio reglamento de la concesión y ese tema prácticamente yo no sé pero no lo he visto en la escuela yo como estudiante les pregunto ustedes son productores audiovisuales muchos de ellos porque está ahora como de moda la producción audiovisual y les pregunto ¿qué tiene que ver el espectro con su trabajo en el futuro? y no hay discusión sobre ese tema uno habla de la ley de cine o la ley del audiovisual y no es un tema de las escuelas de comunicación especialmente en las escuelas nuestras también parece que eso que hablábamos y que muy bien José Luis mostraba de estos estudios hay una desvinculación muy fuerte entre la escuela y la comunidad y la realidad me parece a mí que es una alerta importante que habría que tomar en cuenta a veces esto no sé si voy a caer mal pero tengo que decirlo tenemos en las escuelas una fascinación por la internet y lo que me preocupa es una especie de sustitución de la realidad por la realidad de internet pónganle a usted un estudiante una investigación y verá que automáticamente se van a ir a la computadora y me ha costado mucho en algunos casos casi los he obligado a que cuando hay una tarea tiene que entrevistar a un ser humano a su abuela a un familiar porque si no le das esos temas la universidad la formación quedaría enredada siempre en la red de alguna manera creo que también y esto me parece esto es una anécdota nada más pero me parece que puede ser de mucha ilustración para este caso yo noto cierta debilidad en los contenidos de la producción especialmente de la producción audiovisual inclusive hay estudiantes que me han hecho algo y les digo oiga pero es que esto no me dice nada y me han dicho profesor es que yo no quiero decir nada a mi no me interesa decir nada pero sos comunicador sí pero yo no tengo por qué decir nada entonces ese tipo de cosas que son anécdotas pero a mi parece que pueden ser muy reveladoras y que tal vez merezcan la posibilidad de una investigación finalmente tengo que confesar mi trauma casi en este momento la semana pasada el domingo estuvimos reunidos con la comunidad sorda de este país y algunas personas sordas reclamaban que por qué los comunicadores no manejan el lesco como segunda lengua dos minutos sí ya ok y esto de manejar el lesco me parece que es un gran olvido de sectores importantes de la población no se nos había ocurrido que durante años hemos hecho comunicación por televisión y por radio sin pensar que hay unas personas un porcentaje alto son más de 80 mil personas en este país que no oyen entonces me pareció que la demanda que ellos hicieron y lo dejo nada más como cierre ellos exigían que los comunicadores en vez de tener inglés deberían hablar lesco y me pareció que su petición podría ser muy válida en cuanto a la formación muchas gracias muchas gracias a Germán vamos entonces a haciendo el cierre de las ponencias de las presentaciones abrir el espacio para recibir comentarios y consultas a las personas ponentes por lo menos en principio yo sugeriría la posibilidad en el caso de que tengamos preguntas expresas alguno o alguna de las personas que participaron con sus ponencias quizás como de escuchar un grupito de unas tres o cuatro preguntas para darle la oportunidad a los ponentes respectivos para que atiendan las inquietudes y eventualmente si existen más consultas pues volveríamos a abrir el espacio por allá la compañera bueno primero expresar que mucha alegría de participar en este encuentro de pensamiento y acciones mi nombre es Cuxabel Cárdenas soy de la asociación enlaces nicaragüenses en Costa Rica soy economista de profesión trabajadora social de toda una vida y por esas cosas del trabajo social tenemos un programa de radio que se llama Buscando Vida que suena en Radio Actual en 107.1 FM en una iniciativa muy importante de varias organizaciones nos juntamos instituciones o seríamos organizaciones ONGs y tenemos una hora de una a dos toda la semana hablando tema diversidad migración cada organización tiene sindicalismo información centroamericana vida cotidiana bueno eso es entonces es muy claro que hay un cerco un cerco mediático cuando uno está en Costa Rica y por ejemplo después viaja El Salvador pues viaja a Nicaragua yo me imagino que si alguien tiene el gusto de viajar Suramérica entonces boom el mundo cambió esta información es así acá y esta información es de otro modo dependiendo de cuáles son las televisoras y las radios a las que tengas acceso a los periódicos entonces la pregunta es un poco como romper el cerco mediático bueno evidentemente todos los esfuerzos de comunicación que hacemos desde la comunicación alternativa esa es la apuesta pero hay grandes apuestas y por ejemplo ahí yo veo el papel de las universidades porque por ejemplo el escapismo yo imagino que los jóvenes viven felices sintiéndose identificados con los problemas sexuales que tienen los jóvenes en 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 Inglaterra o los ahora los programas por ejemplo como es la maternidad de adopción cuando en Centroamérica el tema de la maternidad de adopción todavía no es la tónica fundamental porque no estamos en tasa cero solo Costa Rica se adapta un poco a eso entonces ese tema de cómo la comunicación es boom fui al mundo desarrollado y huí de mi realidad y el cerco mediático es perfecto entonces la pregunta es cómo romper el cerco mediático y el papel de las universidades Doña Coxabel usted le dirige la pregunta a alguno de los ponentes en particular o es una pregunta general para pudiera ser de la escuela de comunicación pero es un tema de es el interés global ¿verdad? cómo las comunidades entramos a nuestra realidad y vivimos y que otros vivan sus propias realidades muchas gracias bueno buenas buenas tardes a todos y todas ya este Guillermo Acuña yo soy director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional Heredia casi siempre cuesta mucho cruzar el Pirro de allá para acá y cuando lo hago me encuentro con experiencias muy interesantes vamos a ver he escuchado con atención la mayoría de exposiciones y quisiera como hacerle dos preguntas una a Germán y otra a José Luis ¿verdad? las dos tienen que ver con formación yo fui profesor de la escuela de comunicación hace muchos años no voy a decir cuántos para que no me para que no me no me calculen este hace cuánto pasé por ahí y di unos cursos de investigación de la comunicación fue el primer curso que daba en la escuela y además además era el primer curso que daba en la universidad y recuerdo el primer día de estar llegando a un curso que tenía más de 40 muchachos y muchachas ¿verdad? y mi primera pregunta primero es ¿qué estoy haciendo aquí? ¿verdad? como profesor de un curso de metodología que no casi siempre digamos resulta ser poco atractivo ¿verdad? para los muchachos yo no sé si no estoy actualizado en el tema del programa no sé si habrán conservado digamos esa esa parte del programa que tenía que ver con investigación cualitativa y cuantitativa pero el tema es en términos de formación ¿qué tan importante sigue resultando ¿verdad? los procesos de investigación o enseñar a investigar a muchachos y muchachas que están aprendiendo sobre todo el tema del periodismo acá y tal vez no sé si Germán tendrá digamos una visión más actualizada que la mía y para José Luis a quien saludo ¿verdad? y le doy la bienvenida además que teníamos tiempo ya de no vernos hace unos años tuvimos una experiencia muy interesante entre la Universidad Nacional y la UCA de El Salvador de formación de periodistas a nivel regional sobre ese era un tema muy puntual y era sobre sobre migración en Centroamérica y las experiencias que tuvimos con ellos fueron experiencias muy interesantes porque evidentemente nos enteramos y nos dimos cuenta que muchos de los compañeros y compañeras periodistas que trabajan en la región centroamericana parten de este parten de su vivencia personal y de sus percepciones para informarle a la audiencia centroamericana sobre un tema que es esencial en la región y es cómo se construye la agenda mediática sobre el tema de las migraciones en la región habrá que repetir esa experiencia me parece que fue una experiencia muy interesante fue un curso virtual y eso ahora nos alegra mucho que podamos juntarnos varios y varias de la región y tener posibilidades de esa naturaleza pero preguntarte José Luis si cómo lo ves a la vuelta de los años y si ves la posibilidad de volvernos a juntar para desarrollar un esfuerzo así buenas tardes mi nombre es Katia Cruz soy miembro del periódico que desgraciadamente ya desapareció la voz de la Carpio aparte de eso soy dirigente comunal de la comunidad de la Carpio y mi pregunta es para don Germán y para Catalina mucha de la problemática que dice el periodismo es que quieren hacer periodismo de las comunidades que podemos hacer las comunidades que por situación económica no se puede dar un seguimiento o mantenimiento o una capacitación a los vecinos que quieren informar a una realidad verdadera la realidad de las comunidades que son buenas honradas trabajadoras pero no tenemos los recursos por ejemplo el periódico tuvo cinco años de publicarse muchas veces los traemos a los foros de voces nuestras pero cuando empezamos a más allá a querer capacitarnos pues nos cerraron las puertas en cierta forma porque aunque está en la política de la universidad es el estudiar periodismo cuando un estudiante hace su TCU llega a una comunidad hace lo que necesita y se retira entonces ¿qué podríamos hacer de las comunidades que necesitamos con urgencia que nos apoyen en esta forma de poder publicar cosas buenas de las diferentes comunidades de lo que hacen las verdaderas instituciones por las comunidades en situación de pobreza poder comunicar esa realidad a la gente trabajadora a la gente servicial pero que no quede en que sí vamos a ir y vamos a apoyarlos y al final como ha pasado muchas veces nos dejan en el olvido gracias si les parece escuchamos una última pregunta para darle el espacio a las personas convocadas con las preguntas bueno muy buenas tardes agradecerles la oportunidad mira nosotros yo soy de la isla de Chira estamos al otro lado del mar estamos prácticamente incomunicado entonces ahora sí ella es parte del desarrollo yo soy el parte del desarrollo y quiero que tengamos un poquito más de incidencia en nuestras comunidades muchas gracias con prisa tal vez voy a referirme a dos preguntas la de Cusca y la de la compañera de la comunidad de la penúltima primero la última pregunta qué pueden hacer las comunidades en este momento nosotros estamos construyendo una estrategia de incidencia que es fundamental para cambiar el marco legal para de alguna manera responsabilizar a las instituciones del Estado que tienen el deber de velar por el uso y digamos la distribución de un bien que es público entonces es un buen momento para acercarse a las universidades en este caso están la UNA la UCR y la UNED vinculadas también con CONARE tenemos una comisión de CONARE y está la red MICA que está abierta a la participación tal vez podríamos ir a su comunidad hablar dar talleres del derecho a la comunicación y vincular a la comunidad porque esto es lo que hemos hecho por lo menos en la UNED nosotros apoyamos a que los estudiantes y las estudiantes pusieran un caso frente a la defensoría de los habitantes y por qué lo hicimos así pudiendo haberlo hecho nosotros un caso de investigación porque nosotros consideramos que quienes pidan los espacios quienes se metan en la estrategia de incidencia de lucha y de exigencia de algo que de las comunidades tienen luego la posibilidad de decir bueno nosotros luchamos por eso esto es nuestro nosotros le vamos a dar sentido y contenido sobre lo que Cusca mencionaba qué estamos haciendo vinculándonos con diferentes sectores tratando de establecer una propuesta de nueva ley general de comunicación una nueva ley general de medios o estamos viendo cómo le vamos a llamar y centrándonos mucho en el tema de radiodifusión y televisión distribución del espectro recordemos que el espectro también es donde están la telefonía celular inalámbrica etcétera digamos que ahí sí nos parece que en el marco costarricense después de la negociación del tratado de libre comercio es imposible meterse pero sí lo que tiene que ver con el derecho a la comunicación se puede aún defender entonces nos estamos vinculando estamos redactando una propuesta de proyecto que implica una negociación de los diferentes sectores no solamente comunidades líderes sindicatos por ejemplo esta mañana estábamos también en un espacio sindical altamente sino también el sector privado y comercial que tiene que también participar en la discusión pero en un contexto de igualdad de condiciones y ese contexto lo estamos tratando de generar mediante diferentes estrategias que estamos haciendo de incidencia que finalmente nos han colocado en un lugar de poder donde podemos llegar a negociar antes no éramos nada los comunicadores alternativos éramos nada nuestra palabra no tenía incidencia hace dos años empezamos a decir cosas como por ejemplo atraer a José Ignacio López Vigil que dijo de quién es el arco iris el espectro radioeléctrico es como el arco iris no puede tener dueño y eso fue Nación, editoriales periódicos la extra todo el mundo diciendo que estábamos a favor de las emisoras piratas pero esa fue una oportunidad para colocar el tema ahorita digamos la política es no tocarlo entonces no está saliendo en los medios por más que hagamos actividades pero sí en los medios alternativos entonces estamos juntos sobre todo haciendo alianzas y trabajando de forma colectiva esto es algo que si no lo hacemos así no lo vamos a poder hacer ya otros lo han intentado en el 69 del colegio de periodistas en diferentes momentos y tenemos todos los argumentos teóricos filosóficos investigaciones tenemos ejemplos de legislaciones más democráticas en muchos otros países de América Latina y el mundo tenemos ejemplos de cambios de legislaciones en países donde el monopolio era total y también tenemos ejemplos de países como Guatemala donde la concentración de medios es tal que hay un solo dueño de todos los medios y eso no queremos que suceda aquí ya eso gracias Catalina ¿alguno de los otros panelistas que fue consultado? para cambiar de mesa bueno quizás solamente en la parte que mencionaba Guillermo me parece que ese punto es clave yo tenía justo en mis apuntes mencionar esto de la calidad del periodismo y del pluralismo en lo que vos mencionabas sobre las agendas yo creo que hay una gran responsabilidad como sabemos y hay una teoría sobre la agenda setting y todo esto desde la perspectiva más de los estudios de medios pero en la práctica es cuál es la agenda que está en los medios de comunicación es la agenda de los medios obviamente pero se toma o no en cuenta la agenda ciudadana y ahí viene el otro lado del tema de los medios públicos comunitarios porque son necesarios para decir en la agenda de medios comerciales hay muchos temas que no van a estar en su agenda porque dicen bueno eso sí es importante pero a mí no me hace rating a mí no me ayuda a vender mi periódico pues no lo siento entonces eso es así y así lo plantean los que están en los medios privados ahora dicen no mira aquí no me venga a mí porque yo no le voy a poder resolver ese tema o sea vaya a otro lugar entonces yo creo que eso es importante y el tema de la migración como planteabas en esa experiencia igualmente para Centroamérica este es un tema bueno más allá de Centroamérica pero en el caso de Centroamérica el tema de la migración es tremendamente importante y lo que sí es claro es que los periodistas lo dicen muy claramente también y dicen bueno mira nosotros en los medios no nos forman o sea no nos actualizan diríamos en la formación entonces yo sí creo que ahí hay una responsabilidad de universidades o de otros espacios y otros centros de formación digamos que no son los mismos medios para incidir en la sensibilidad de los periodistas sobre temáticas claves que son fundamentales en nuestros países y finalmente yo sí creo que es posible seguir haciendo ese proyecto de hecho hay algunas ideas por ahí que están pendientes de darle continuidad pero de nuevo sí creo que hace falta mantener la actualización de la formación de los periodistas porque como sabemos el periodista bueno esto lo dicen algunos de manera muy irónica pero dicen ustedes hablan de todo pero no saben de nada verdad pero en realidad yo sí creo que el periodista sí tiene que tener capacidad de aprendizaje permanente porque si no queda muy mal pero no sé yo digo que a veces a mí me ha pasado mucho verdad yo se los digo a veces a alguno estudiante o a los mismos periodistas que el problema a veces del periodista es que no escucha verdad y entonces y ahí viene el nuevo el tema de las redes sociales porque dicen no, no, mire yo estoy aquí pero estoy escuchando ah bueno está bien verdad sino ha habido situaciones donde hay conferencias de prensa por ejemplo donde se da un informe y da la información la persona después dice ajá ¿me puede decir tal cosa? pues lo acabo de decir porque estaban mandando un mensaje o mandando un twitter y entonces en realidad no están escuchando pero más allá de la parte propia de escuchar y de saber escuchar y saber qué es lo que está diciendo alguien yo sí siento que a veces y no solamente lo he visto en el país sino en otros lados la, digamos la calidad de las preguntas que se hacen desde el periodismo o los periodistas es muy deficiente y dicen bueno pero ustedes ¿por qué no hacen preguntas como decía alguien inteligente? entonces ya con eso también no solo teléfonos inteligentes sino también preguntas inteligentes y entonces ya ahí algunos se quedan como mejor no preguntan porque van a decir que no soy inteligente entonces creo que hay que fortalecer la formación del periodista y el tema es que las universidades nos descuidamos de ellos ahí se van salieron y ahí vean cómo les va y los medios igual entonces muchos de ellos o gran parte creo que quedan en el aire y tenemos que apoyar esa parte de formación constante muchas gracias vamos a darle la palabra a don Héctor que quería atender una de las consultas sí hay una compañera que preguntó ¿cómo romper el cerco mediático? es una pregunta además de interesante muy difícil de responder pero pero yo siento que que nuestras sociedades han ido evolucionando poco a poco ¿no? y que en alguna medida hemos ido perfeccionando algunas prácticas hemos alcanzado niveles de hominización es decir de ser cada día mejores humanos en la medida que vayamos avanzando pero por ejemplo desde los pueblos indígenas y garífunas en Honduras para ellos romper el cerco mediático es tomarse el cielo por asalto esa es una estrategia desde aquella cosmovisión en el caso de nuestra organización por ejemplo nosotros y alguien hablaba aquí sobre cambiar el marco legal nosotros hicimos una nueva una propuesta de una nueva ley marco del sector telecomunicaciones en Honduras y fuimos azotados mediáticamente no es fácil sin embargo ¿qué logramos con ese proceso? primero colocamos el tema de telecomunicaciones y de comunicaciones públicamente hubo debates en Honduras alrededor del tema por primera vez se conoció que aquel espectro radioeléctrico era un recurso natural que nos pertenecía a todos y que por lo tanto todos teníamos el derecho de accesar a él entonces por lo menos creemos que ahí iniciamos un proceso de concientización de la sociedad para conocer qué era aquella cosa ¿verdad? y por qué es tan importante que estos medios de comunicación no dejan que otros sectores o que estos grupos de poder no dejan que otros sectores puedan accesar a él entonces también entonces logramos arrancarle por lo menos un pelo a lobo ¿verdad? en este caso creo que logramos alrededor de unas ocho frecuencias de manera legal porque hay organizaciones incluidos en este caso los pueblos garífonas que no entraron en el proceso por mantener esa posición que les mencioné pero yo creo que cada esfuerzo que se hace por tener medios de comunicación alternativos medios de comunicación comunitarios son esfuerzos que en la medida sean sostenibles en el tiempo van a permitir romper el cerco mediático por ejemplo en Honduras si no hubiesen existido medios de comunicación opositores por ejemplo no hubiésemos roto el el cerco mediático que se había atendido frente a aquel hecho social frente a aquel hecho político entonces cada acción que realicemos es importante yo creo que aquí es mantener el dedo en la llaga constantemente y no desmayar ese esfuerzo que mencionaba la compañera yo creo que hay que volverlo a reactivar porque hay diversas formas de comunicación en el caso de nuestra red nosotros hemos discutido internamente que tenemos que llegar desde el periodismo a el aula de clases por ejemplo en una escuela o en un colegio local y discutir y charlar acerca de qué es la libertad de expresión y qué es el derecho a comunicar en esa medida vamos a ir despertando conciencia en la comunidad tenemos que ir al barrio para trabajar ahí con los sectores comunales y concientizarlos acerca de lo que es la libertad de expresión lo que es el derecho acceso a la información pública en esa medida vamos a romper el cerco mediático por supuesto es un proceso a largo plazo Muchas gracias don Héctor le damos la palabra a Germán que quiere atender también una de las consultas Rápidamente para no dejar sin contestar las dos preguntas que por lo menos me hicieron a mí la primera es sobre a Guillermo lo de la investigación claro que hace investigación en la universidad y hay cursos de investigación el tema es qué es lo que se investiga el tema es que si la universidad se mantiene o la escuela se mantiene desvinculada no va al barrio como decía el compañero de Honduras la investigación que sigue haciendo es casi endógena es casi investigando nosotros mismos vemos mucho proyecto de investigación que se analizan los anuncios de no sé qué producto en los años 30 y 40 o sea mucho de eso si se hace investigación pero el problema es que yo creo que la investigación por la desvinculación que tiene la escuela no va a la comunidad y eso me permite contestar la pregunta de la otra persona también tenemos que ir a la escuela a la Carpio no hay otra yo estoy haciendo un documental en la Carpio estamos haciendo un documental y he tenido la dicha también de romper ese cerco de aquí para allá ir a conocer comunidades como esa y trabajar ahí un poco pero la verdad es que nos toca a nosotros yo creo y eso es la preocupación de que planteaba yo y nos toca a nosotros ir a la comunidad teníamos que sacar la escuela de la universidad y llevarla hasta las comunidades creo que aquí está Marvin que es el en el caso de la escuela es el coordinador de acción social de la escuela y él podría contarles las historias de que la acción social no es en este momento lo más importante posiblemente de la universidad y eso es lo que teníamos que retomar así que ojalá pudiéramos llevar ese mensaje un poco más y realmente meter la escuela en el pueblo en el barrio como decía don Héctor muchas gracias muchas gracias Germán lamentablemente por asuntos de tiempo y en esto quiero hacer la contación de que esta mesa fue terriblemente eficiente en el uso del recurso tiempo es decir que el atraso que hay no se debe al manejo de esta mesa me han pedido que hagamos el corte por acá hay unas palabras que quiere compartirnos Sandra a propósito de lo que sigue lo que sigue es un receso perdón es el espacio de las mesas de trabajo que se van a dar simultáneamente con el refrigerio de modo de almuerzo entonces Sandra nos va a hablar a propósito de cómo es lo que sigue y qué es lo que sigue gracias Marvin sí bueno muchísimas gracias por estar acá aún hasta esta hora verdad para agilizar el trabajo de la tarde que es las propuestas por grupos tenemos tres grupos uno que es sobre medios comunitarios otro que es sobre formación y el tercero que es sobre seguridad y cuando digo propuestas no se asusten porque no es una cosa demasiado elaborada sino básicamente es más bien un trabajo de síntesis de todo lo que hemos hablado aquí sintetizar y sacar algunos desafíos y algunas propuestas muy puntuales de tres a cinco desafíos con sus respectivas propuestas en ese sentido les vamos a solicitar que por favor participen en los grupos y podamos dejar una propuesta planteada para la agenda post 2015 ahora sí la pregunta de los 100 pesos ¿quiénes se pueden quedar al trabajo del grupo? lo pregunto porque en las hojas de afuera casi no tenemos anotaciones para el grupo de medios comunitarios ¿cuántas personas o quiénes de la sala estarían en disposición de quedarse? hay un refrigerio en cada sala para solventar el asunto del apetito ¿cuántas personas podrían quedarse en el grupo de medios comunitarios? por favor les agradecería si levantan la mano para medios comunitarios ahí hay un grupo bien creo que ese grupo sí nos va a funcionar por favor ¿quiénes se quedarían para el grupo de formación? también tenemos grupo gracias muchas gracias que he dicho porque en las hojas parecía que no ¿quiénes se quedan para el grupo de seguridad como de trabajo en seguridad? ¿tres tenemos grupo? tenemos grupo bueno pues entonces les vamos a a invitar a que pasen a las salas Natalia les va a decir a dónde quedan y ahí están los bocaditos para la tarde muy bien muchas gracias entonces cerraríamos por el momento en la mesa un agradecimiento a todas las personas que compartieron con nosotros las exposiciones y pues les invitamos a participar activamente en el espacio que continúa buenas tardes para las personas que se quedan al trabajo en grupo de medios comunitarios nos quedamos en esta sala para los que vamos al taller dos formación de comunicadores bajamos a la sala donde tuvimos el coffee break esta mañana y quienes van al tercer grupo de seguridad los veo aquí afuera y me siguen para llevarlos a su salón a su salón a su salón a su a su Gracias. 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 Gracias.